Pobre cara, dice En una troca nueva me paseaba Traía la marca muy bien plasmada Andaba enamorando una muchacha Pues yo creía que era una dama Una esclava de oro me brillaba Y mi vestuario marca italiana Ay que cosa tan linda de la vida Cuando uno siente no falta nada Los lujos, los billetes y caricia Tarde o temprano todo se acaba Y aquellos que en la buena si en la mala Pues en la mala no he visto nada Yo tuve muchos lujos y dinero Muchos amigos se me acercaban Recuerdo que el pariente me decía Que somos primos, que por fulana Hoy que ando abajo así es la vida Así es la gente de doble cara Mi madrecita siempre me decía Cuídate hijo, pinta tu raya Porque a veces hasta entre la familia Hay situaciones que hay que aguantarla Y aquellos que en la buena si en la mala Pues en la mala no he visto nada Y aquellos que en la mala no he visto nada Y los que en la mala no he visto nada Y los que en la mala no he visto nada Los barrancos y arroyos, los pinos y un que otro ensino Son testigos que traí, cuanto ancho cuando era un niño De allá de Topia, Durango, a buscar el mejor destino A la tarde de ocho años, ya caminaba derecho También montaba caballo, aunque fuera un macho viejo Desde ahí sabe de armas, por herencia de su viejo Con el Dolce de Morral, allá por los peñascales El de su padre aprendió, el que trabaje que gane Y si el dinero te llega, hace bien, nunca hagas mal El sol, la tierra y la luna, la rueda de la fortuna A veces les toca abajo, a veces en las alturas Con el sol y con la luna, oscurece y no se alumbra Julia cambió al aeropuerto, cuando bajó del avión Y el pueblo sana lona, lo miró que fue y paseó San Fernando, California, no es oro y no regresó Ya que paseó en San Alona, su hacienda fue a visitar Traigo el tiempo limitado, mientras que tengo por ahí Y balas de alto calibre, atraí y dieron final Y balas de alto calibre, atraí y dieron final La avenida de mi tierra En un rancho de la sierra, viviendo muy triste está Olvida ya tus quereres Si al cabo pa' que los quieres y no han de volver jamás Me da besos de amontones Arduroso, mordelones que a veces me hacen llorar A veces también ella llora Y el llanto la descolora pero se vuelve a pintar Usa roja la mejilla No hay faldas a la rodilla A veces por la calor Usa las trenzas cortadas Y las hojeras moradas y las uñas de color Ya me voy mi guarrecita Pa' rezar, ciudad bendita Donde me enseñe a besar Traigo unas ganas inmensas De enredarme con sus trenzas y devolver la besa ¿Por qué traigo mi gente? Piensen que soy abusivo O piensen que soy muy grande Tampoco que soy chiquito Pero veo aunque pierda Por lo que quiero y en medio Traigo mi cuerpo tatuado Números, votos y nombres La gente que anda mimando La mayoría son pelones Y con la gente que es gente Son amigos y muy nobles La droga no nos asusta Siempre la traen en sus manos Hacer más bien la maneja Pa' cobrar si deben cuenta Doy vuelta pa' muchos lados Y no soy trompo de cuerda Quiero tomar un buen vino Y que no me falte hielo Tengo mucho cariño Me ha dado mucho dinero El número de dieciocho Es mi suerte y lo defiendo Mi padre de Michoacán Mi madre de Colorado Y yo nací en California Soy México americano Parió mi aboda en Scrappy También por bar inventado Linda Morena Linda Morena dice Bien linda Linda Morena No tengas miedo Que al cabo aquí estoy yo No tengas miedo Son puros vatos Yo lo que quiero es tenerte junto a mí Ven a mi brazo No tengas pena Que yo mi vida gustoso doy por ti Yo no soy valiente Pero una cosa le voy a asegurar Pero una cosa le voy a asegurar De uno por uno Que le entre en veinte Para pensarme no más a calentar Para pensarme no más a calentar Entrenme a la buena Si son tan hombres Si son tan hombres No se hagan al montón Tienen envidia Tienen envidia A mi morena Porque no más a calentar Porque no pueden robarle el corazón Porque no pueden robarle el corazón Pero una cosa le voy a asegurarme no más a calentar